Vuela verde luz, que sale de tus ojos esa luz Que alumbra la distancia entre tú y yo Que llena de esperanzas y renglón Esa luz que recompone mis emociones Esa luz Fue un abrazo de tu amor con guantes Con sonrisas que me regalabas Del pensar que sin ti no soy nada Yo estoy hecho de pedacitos de ti De tu voz, de tu andar De cada despertar Del sentir, del caminar De los susurros de abril Del sentir, del despertar Porque la noche fue bris del saber Estoy hecho de pedacitos Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Esa luz que recompone mis emociones Esa luz Fue un abrazo de tu amor como antes Con sonrisas que me regalabas Del pensar que sin ti no soy nada Pues yo estoy hecha De pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar De cada despertar, del sentir, del caminar De los sosorros de abril, del sentir, del despertar Que la noche fue gris, del saber que estoy hecho Fue un abrazo de tu amor como antes Con sonrisas que me regalabas Del pensar que sin ti no soy nada De pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar